¿Cómo les va? Bienvenidos al show del problema. Feliz mediodía. Estamos arrancando y las imágenes que estás viendo no son cuatro personas distintas. Es un mismo ser humano que se está repartiendo las horas del día en cumplir con sus trabajos. Trabajos que, obviamente, lo tienen liquidado, está muy, muy, muy cansado. Y más allá de estar cansado, él desea tener un estatus que quizá con estos trabajos, no importa dedicarle tantas horas a la vida o tantas horas al día, él quiere mantener un estatus de vida y su mamá está indignada porque dice Nene, si seguís trabajando así, te vas a morir. O sea, no existe. Uno tiene que descansar, uno tiene que tomarse tiempo. Vamos a ir de a poco y van a entender esta historia que me parece que hay algunos vericuetos que son demasiado interesantes para que nos replanteemos todos a ver cómo nos llevamos respecto al tema laboral. Mónica, bienvenida. ¿Qué está pasando, Mónica? A ver, ¿qué pasa? Hola, Nico. Buenas tardes. Vengo a denunciar a mi hijo porque estoy indignada. ¿Por qué estás indignada, Mónica? No puedo soportar más. Está al lado de una chica, que es su pareja en este momento, muy gastadora, que lo está exprimiendo, está terminando con la salud de mi hijo. Y yo no lo puedo soportar. Pero pará, vos decís que por culpa de la novia tu hijo está haciendo lo que está haciendo, digamos. ¿Mi hijo? Labura las 74 horas del día. Sí, mi hijo está terminando con su vida y lo peor de esto es que él no se da cuenta. ¿Está terminando con su vida? Está terminando con su vida y te explico por qué. A ver. Mi hijo, este, hace dos años atrás tenía una vida normal. Era un chico que se levantaba, trabajaba, venía a casa, se bañaba, iba a la facultad, estaba formando una mini empresa, tenía una mini imprenta. Sí. Todo bien, amigos, salidas. Feliz, vos con tu hija estabas chocha. Orgullosa. ¿Y ahora qué le pasa? Y ahora, este, hace dos años que está con ella, hace ocho meses que se juntó, y desde que está con ella la chica es muy gastadora. O sea, le va de mal en peor, digamos. Por culpa de la chica, él está como está y con la empresa, con esta imprenta que le va a venir. No, hace un año perdió la empresa, dejó la facultad, perdió su trabajo de toda la vida y ahora hace charquitas. Dejó la facultad, dejó la empresa, le está yendo mal, tiene que laburar todo el día para mantener eso. Cuatro trabajos tiene. Y vos decís que es culpa de la mujer que tiene. Vamos a conocerlo a tu hijo. Mamita, ¿eh? Qué medio día tenemos. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, eh... ¿Estás bien, Carlos, no? Estoy bien. ¿Sabés dónde estás? Un poquito de sueño. Un poquito de sueño. Un poquito. Yo te digo que si me pongo al lado tuyo, más o menos somos dos. Yo ya le dije a la producción que si me dejan parado un ratito, yo puedo llegar a dormir directamente. Bueno, eh... ¿Por qué estás laburando tanto, hermano? Deberíamos hablar así, prácticamente. ¿Por qué estás trabajando tanto? A ver. No sé, en algún sentido el trabajo dignifica, me parece, ¿no? Pero tenés cuatro laburos. ¿Sabés lo que decís? Tenés cuatro trabajos por día. Es una barbaridad. Cuatro trabajos por día. Un escándalo. Bueno, uno va intentando progresar y sumar actividades. A mí un poco me gusta igual estar ocupada o trabajar. ¿Pero qué haces? Digo, porque tu mamá dice que te pusiste en pareja. ¿Estás vendiendo facturas hoy? Café, factura. ¿Café, factura? ¿Qué pasaste de ser dueño de una empresa a estar vendiendo café? Sí, pero sabés que tenés mucho contacto con la gente. Nico, mi hijo dejó de vivir, está sobreviviendo. ¿Está sobreviviendo dejó de vivir? Está sobreviviendo, no vive. ¿Para hoy estás en la lona, hermano? ¿Estás mal económicamente? No, yo lo que trato es de mantener a mi amor y que estemos bien. ¿Tu mujer es una mujer gastadora, es una mujer vividora, como dice tu mamá, o no? Y le gusta un poco comprarse cosas, ¿viste? Se piensa que es Guantanara la rabia de él. Se piensa que es Guantanara. ¿Quién es su cari? Qué presupuesto, ¿no? Qué presupuesto. Ahora, vos me imagino que como estás enamorado, yo repito esta frase, son su el cristiano macho cuando el amor lo domina, lo dice Martín Fierro. Uno se vuelve, viste, que le quiere dar todos los gustos a la mujer y al revés puede pasar también. Pero vos, digamos, querés mantener que ella esté, a vos no te importa trabajar mil horas para que ella esté feliz, ¿no? No, yo, mientras ella esté contenta y yo la vea bien y entonces, este... Eso te hace bien. A mí me hace bien. Y que tu mamá te diga que tu mujer te arruinó la vida, que salió, digo, terminaste tu carrera, que terminaste tus cosas, tu proyecto, tu empresa, por culpa de ella, ¿qué sentís? No tiene amigos. ¿No tenés amigos? No, sí tengo amigos. Uy, perdón, perdón, qué brava que es tu mamá, te tira misiles así. Si no me deja hablar. No, sí, no, yo estoy pensando y de repente... Me pasa que es muy metida. Es metida tu mamá. Sí, es muy metida. Es muy metida. Entonces no me deja hacer mi vida. ¿Es la primera vez que estás de novio así, de esta forma, digo, con una relación en la cual tenés algún proyecto de vivir con alguien? Sí, sí, digamos que sí. ¿Es el amor de tu vida? ¿Es el amor de tu vida ella? Yo siento que es el amor de mi vida. Es el amor de tu vida. Es mi amor. Guau. Voy a pelear. Ese no puede ser el amor de la vida. ¿Por qué no puede ser el amor de la vida? Porque mi hijo es un boludo. Eso es... ¡Me hizo mi hijo! Lo único que hace es trabajar. No estás con ella. Vamos a ver, vamos a ver cómo trabaja, digo. Pero, ¿cómo se está trabajando? Ah, también un taxi. ¿Dónde es el viaje? Juanme, justo ahí. Tiene cuatro trabajos. Chicos, es MacGyver, este chico hace todo. Cuatro trabajos tiene. Cuatro laburo, Avenida de Mayo. Para los caprichos de ella. A ver, espera. Cuando tengas un viaje de Seiza, ¿me lo tirás? Ah, claro. Ahora, el de Seiza es porque es más largo que ganás Maguita, ¿y no? Claro. O sea, eso... Para, ¿tenés un taxi también? O sea... Manejo un taxi también. Vendés factura, me da una. Sí. ¿Laburás en un taxi? Sí. Y a ver, quiero saber qué más haces, porque digo, es tremendo. También sos encargado de un edificio. Sí, tengo... ¿Por qué ahora haces todo esto? ¿Cuándo dormís, hermano? Y después que hago estos trabajos, ahí estoy trabajando en portero. Si no me sale ninguna changuita, no tengo nada que hacer con el taxi, vuelvo a casa y trato de dormir lo que puedo. ¿Duerme o no duerme? O la mujer le dice que se haga a trabajar para que la mantenga. ¿Qué opinás vos? A ver... No, 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 no. ¿A mí que voy a perro? Mi hijo trabaja. Chicos, perdón. No me dan la cantidad de horas. Tengo un camarín ahí que se inundó. Me encantaría ver si me lo puede limpiar también, una cosa... Depende de cuánto me den. Depende, o sea, vos harías una changuita así, te voy a llevar después del programa para que lo hagas. A ver, perdón, perdón. Fines de semana, o sea, ¿vos te pensás que todo esto lo haces porque ella lo manda? Porque ella le dice, mi amor, quiero el último perfume. Lo tienen gato usado, lo tienen gato usado con el sexo. Con el sexo. Porque ella es una chica que le gusta vivir bien, es vaga, no sabe hacer nada. No conoce el trabajo, no tiene dignidad, no tiene vergüenza. Es vaga tu mujer, no hace nada. Es una sinvergüenza, una vividora. A ver, perdón, perdón, a ver, acá la tenemos. Perdón, chicos, le presento a la mujer, ¿eh? Acá está. Ahí está, ahí está. Perdón, ¿no? Qué carta de presentación, ¿no? Da como un poco de miedo con eso. ¿Qué es esto, chicos? Una máscara de pepino. ¿Me vas a acordar de los tratamientos de Silvia Freire? Eso quizás se hacía. Cada tanto la cruzo en Camarín y a Silvia iba más o menos así. ¿Viste, Silvia? Y le digo, Silvia, ¿qué haces? Estoy con los pepinos anti-age, me dice. Bueno, no sé. A ver, esta es tu mujer. Ah, se hace el tatuaje. ¿Esto lo pagás vos o lo paga ella? No, yo lo he sido. ¿Lo ayudás vos? Bueno, Silvia. Lo pagás vos. Son caros los tatuajes, chicos, ¿eh? Ah, mirá qué diva, chicos. Claro, se está haciendo las uñas acá. Mirá la cartera que tiene. Sí, la cartera. Estas son de las carteras caras, caras, caras. A ver, a ver qué más tenemos acá. A ver, esta es tu... Ah, vos estás... Buenísimo. Perdón, perdón, perdón. Decime... Mirá, mucho ahorita dice yo también laburaré todo el día. Mirá cómo te miras, mirá. Mirá cómo te miras. Una cosa escandalosa. Ahora... Lo tienen gatusado por el sexo, nada más. ¡Inuso! Perdón, ¿no? ¿Alguien le tiene tiempo? Todo me mira... Perdón. Yo lo tengo que preguntar porque tanto tiempo, tanto laburo... ¿Seguís funcionando, hermano? Porque tanto laburo, tanto tiempo... Sí, 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 yo trabajo cuando puedo dormir en un ratito cuando me duermo. ¿Y podés cumplir con todo o más o menos? Yo pienso que si no me despidieron hasta ahora... Preguntale cuándo estás con ella. Si tienes cuatro trabajos, ¿cuándo estás con ella? Mirá, mirá, no, no. Mirá, estas imágenes son escandalosas. O sea, vos rinconcito que agarrás, rinconcito donde te dormís. Claro, claro, claro. Y yo les quiero decir algo. Que antes de arrancar el programa, nos teníamos ahí arriba del escritor del Dr. Carr. A ver... Nico, esto no es para reírse. No, ¿y quién se rima? Mirá, yo... Esto no es para reírse porque... Yo estoy serio, sí. A ver... Que está en juego mi salud también. Está en juego tu... ¿Estás preocupada por tu hijo también? Yo me estoy haciendo mucha mala sangre. A ver, Silvia, buen día. Doctor Carr, buen día. Laura Uffal, buen día. A ver, ¿con qué situación nos encontramos acá? Y eso que todavía no conocemos a la novia, chicos. A ver, Silvia. Sí. En realidad, Mónica, el hecho de que vos te hagas mala sangre responde a tu personalidad. Porque hay muchas mujeres, como vos, que en tu lugar no se toman las cosas de la misma manera. Así que no le atribuyas a ningún problema en el afuera lo que a vos te pase con tu salud. Porque eso extorsiona, ¿sabés? Y te lo digo porque hago memoria y como hija no me gustaba ver que mi madre sufría por mis decisiones. ¿Sufrió mucho, Silvia, por eso? No. Por la decisión... Me gustaba, influenciaba muchísimo en mi vida, pero mal, me pesaba. Te voy a decir esto. Las personas creemos en el concepto de la mamá. Creemos mucho. ¿Viste que un chico se cae y levanta la vista y mira a la madre para ver si lo que le acaba de pasar es grave o no pasa nada? Bueno, entonces, la mamá dice, levantate, no pasa nada. Si vos le estás diciendo al chico, literalmente, que es un pelotudo... Perdón, Silvia. Perdón, perdón, perdón. Perdón, dijiste esa palabra y me veo que se despertó estas cabezas. Ay, mi amor, ve, reacciona, reacciona. No, pero si no lo puedo llamar así. Te quites esa palabra y como que... Estás bien, estás liquidado. Bueno. No he tomado el sueño, pero bueno. Estás por un poco de sueño. Pero yo me enfermo porque lo veo mal a mi hija. No, vos te enfermás porque te enfermás, corazón. No te enfermás por nadie. Vos te enfermás porque te enfermás. Mirá que cuando Silvia Freire se pone así, se pone brava. A ver, Carlos, ¿cómo se llama tu novia? ¿Cómo se llama tu novia? Noelia. Noelia, porque la vida de Noelia me dieron ganas de trabajar. Por primera vez en mi vida. Bueno, bueno, que me entiende. Por primera vez en mi vida me quiero ganar el mango. Yo no lo puedo creer, Carlos. Me quiero ganar el mango. O sea, usted por noelia laburaría 24 horas del día, haría lo que sea necesario. O más. O más. Perdón, quiero hacerme eco de las palabras de la señora. ¿Yo por sexo? Chicos. ¡Pum! 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 Entonces lo que está faltando en casa es eso. Ahora me doy cuenta cómo está la cosa. Bueno, a ver, Laura Uffal. Buen día, Laura. Está llamando a la mujer de Guido. Sí, sí. Ya la vamos a atender. Pobrecita, sí. Pero aparte de eso, yo lo que digo primero, ¿a dónde está el chico? Yo no veo ningún chico acá. ¿Dónde? Yo veo un hombre. Es un pollerudo. Es un pollerudo. Pensé que no veía bien, Laura. Perdóname, es un hombre que elige y me gustaría saber cómo lo criaste para que haga todas estas actitudes. O sea, no está bien obviamente el machismo, que es de Nesnable, pero por otro lado tampoco esta actitud de bajar la cabeza por una mujer que según vos le ofrece sexo. Pero hay que entender a una mamá cuando dicen, es tu nene, ¿no? Mi hijo está enconchado con esa mujer, con esa chica. Sí. Pero vos cuando lo ves así a tu hijo, antes de estar con esta chica, ¿lo viste alguna vez dormido así de esta forma? O esos tipos chispitas, hiperactivos, así que no se puede quedar quieto. No, lo he visto cuando estaba estudiando para la facultad, pero era para un futuro de él. Y ahora que está hecho un paparulo, digamos, cuando lo ves así de esta forma... Es un pollerudo. Es un pollerudo. Perdón, ¿no? Perdón. 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 Y llega un momento que yo imagino que las palabras acá le van a pasar... ¿Me estás escuchando a mí? Sí, sí, te estoy escuchando. Perdón, me dicen Nico, Nico y te veo así, estás... ¿No es que te pasa que te aburre una persona cuando habla, habla, habla así? Esa es tu mamá, esa es la misma frecuencia. Te aburre, te aburre. O sea, te habla y entras en estado de sueño directamente. Te liquida. Qué locura. A ver, pará, voy a seguir hablando con ella, a ver qué pasa. Digo, vos estás preocupada porque tu hijo se duerme así parado. Yo voy a estar elogiándolo porque... Perdón, ya cuando agallas es como... Yo voy a estar preocupada porque mi hijo así va a terminar con su vida. Perdón. Manejando un taxi, dormido. Perdón, 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 perdón. Perdón. ¿Este es el placar de tu mujer? Ahí está. Ahí está el sacrificio de mi hijo. Perdón. Acá hay fort... O sea, vos laburás para pagar todo esto, la ropa, los zapatos... Yo le doy todos los gustos, sí. ¿Vos le das todo? O sea, ¿no le decís a nada que no? No, a mí me encanta, y me encanta que tenga para ponerse... Es un pollerudo. Perdón, ¿y se compra cosas o no se compra nada? Nada, lo he visto yo. Yo le ayudo a pagar las tarjetas de crédito. ¿Lo vestís vos? Lo he visto yo y le ayudo a pagar las tarjetas de crédito porque ella le gasta todo. ¿Te pide plata vos? Me pide plata. ¿Te pide plata? ¿Le pedís plata a tu mamá? Bueno, alguna vez le he pedido, pero en general yo trabajo para mantener a mi mujer. Perdón. No, 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 no. Me dice... Perdón, vamos a ver esto. Ah, acá las chicas se desmayan, ¿eh? Miren lo que es este set de maquillaje. Esto se lo lleva a mostrar a mi mujer, se muere. Esto, perdón, chicas, es fortuna esto, ¿no? Sale muy caro, sale muy caro, es costoso, me dicen. A ver, a ver qué más tenemos acá. A ver qué... Oh, miren cómo tiene la cantidad de zapatos. Acá veo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Impresionante que hay como 24 pares de zapatos. Escandaloso todo esto. A ver qué más tenemos acá. A ver. Ah, tiene moto, ¿también le compraste a ella? Sí. ¿Y vos qué te compraste? ¿Un taxi? ¿Están laburando en el taxi? Tengo un taxi y una moto que la tengo que poner a andar. Pero que es una moto estacha pelota, digamos. ¿Vos creés que ella esté como una primera dama? Yo creo que esté bien vestida para mí, que se arregle, que esté bien maquillada. No está nunca con ella. Mirá vos, qué nivel, chico. A mí me gusta que esté así. Nico, no está nunca con ella. Sí, él tiene cuatro trabajos. Él tiene cuatro laburos. Ahora, perdón. Pero no te metas. Perdón, pero chicos, ¿ustedes no creen en esto? No, no, no. Que el amor, digo, para vos el amor es... ¡Viva el amor! Perdón, el amor... Mirá lo que dice... Perdóname. Si yo interpreto lo que vos estás sintiendo, pensando... Tú bésame la boca, con tu lágrima de risa. A ver, las que me están inspirando para dibujar... Sí, bueno, a ver, yo tengo una pregunta. Si trabaja cuatro, tiene... Si yo acá a fin de año aprendo a hacer un corazón... Gracias por la inspiración. ¿Crees en este amor o no crees en este amor? Ponle una tarjeta de crédito para que sea real. Perdón, hay que sumarle una tarjeta... Una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito debería ser esta, una black le pongo. Bien cara, bien cara. O sea, este amor es un signo pesos para vos. O sea, si no hay plata, este amor no existe. Ella ama la plata. Perdón, ¿y vos soñás? Digo, ¿te quita el sueño? Digo, me imagino que vos, más que este amor, vos querés ver esto, ¿no? Que esto ya no te más... Por supuesto. Para que vuelva tu hijo, para que vuelva acá. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Si te acabas de sumar, este jeroglífico que acabo de hacer es el resumen del caso. Y él va a recuperar su vida. ¿Eh? Él va a recuperar su vida. ¿Vos pensás que está cautivo, que está mal, está como poseído? Está enconchado con ella. A veces siento que soy demasiado prolijo para decir las cosas, ¿eh? Vamos a conocerla a ella. Tanto hablamos de ella, siento que le estamos sacando el pueblo, chicos. Vamos a recibir a Noelia. Noelia es la novia de Carlos. Carlos que está durmiéndose de a poquito. A ver, Noelia. Bienvenida, Noelia. ¡Hola, Noelia! Chicos, perdón. Mírenlo. Perdón. ¿Cómo estás? ¡Ah! Estás timidona, Noelia. Chicos, perdón. Miren esos zapatos. Él, la baranda perfume rico importado internacional que acaba de entrar, casi me voltea. Ese perfume... Perdón, perdón. ¡Uh! ¡Qué rico olor! Nunca había olido un perfume tan rico como este, ¿eh? Y Alelo es... Miren que la bolita Silvia se pone perfume rico, pero este, chicas, por Dios... Este perfume... Y Alelo es la obra. ¿Dónde lo trajeron? Perdón. ¿Este perfume lo compraste vos? Sí, lo dije ella. A ver, perdón, perdón. Sí. Yo lo que hice le dé... ¿Qué pasa, chicos? Yo... A ver... ¿A qué huele? A transpiración. No. A transpiración. Es sobrante, es sobrante lo que tiene. A ver... No, no, el olor tuyo, mujer, qué rico, qué rico perfume. Este... Ay, gracias, chicos. Es una diva. Perdón. ¿Vos trabajás o no trabajás? No, por el momento no. Por el momento no. ¿Y cómo es la relación que tenés con él? Digo, lo amás... Excelente. Excelente. Sí. Anda a laburar, va. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Perdón, perdón. Perdón, pero anda a laburar, vágate, viste. Tenés que ir a laburar. Ella tampoco hace nada. Se arroja todo el día. No, 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 no. No, no, no. Nico, no es para reírse, ¿eh? No. ¿Para qué no? No es para reírse. Nadie se rió, nadie se rió. Pasa que esta sorra de acá atrás, ¿qué querés que haga? Así como la ves, así como la ves, lo único que hace es vivir a mi hijo. Pero, ¿a vos tu hijo te trae regalitos, te trae perfumes, te trae camisas? Antes, antes salíamos de vacaciones, comidió, vamos a comer afuera, adiós a eso. Teníamos una vida normal. ¿Sos envidiosa? Te está diciendo envidiosa, ella. ¿Sos envidiosa? No. ¿Qué es ella? ¿Qué me está diciendo? ¿Sí, envidiosa de pagar la tarjeta de crédito de los gastos de ella? Ah. ¿Voy a ser envidiosa de ella? ¿Cómo ir? ¿Vos te la gastás en el bingo? No, cállate, la vida. Mi vida privada no hablo. ¿Te extrañas todo eso? Yo de mi vida privada no hablo. No, de mi vida privada no hablas. Ella es que se creó, dijiste que eres Wanda Nara, dijiste. Sí, pero se equivocó. Se equivocó. Se equivocó. Que no llegue a ser Wanda, porque Wanda es top, top, top. Wanda Nara le hace la leche a los hijos, lo baña, los atiende. Esta es una mugurienta. ¿Qué sabes si es así? No limpia, no lava. Una mugurienta. Preguntá, ¿cuándo cocinas? ¿Cuándo cocinas, corazón? Perdón, perdón, me dice tu suera que te pregunte cuándo cocinas. Hay delivery, ¿para qué voy a cocinar? Hay delivery, se pide delivery. ¿Cuándo lavas la ropa? ¿Cuándo lavas la ropa? ¿A la lavandería? Perdón, me dice tu suera que te pregunte cuándo lavas la ropa. A la lavandería. A ver, Silvia, a ver, Silvia está espantada. A ver, Silvia, Silvia, te digo algo de corazón, se lo digo a ustedes, chicas, que son tan divinas. Fíjense, este perfume, yo nunca hablé de algo tan rico como esto. Es una mezcla de jazmín con tulipán del oeste, más o menos. A ver, a ver si es este. Y mi mujer tiene buen gusto. Bueno, a mí me parece muy respetable que él esté orgulloso. Me parece bárbaro que quieras vestir a tu mujer, que quieras verla bien, eso me parece admirable. Y lo tuyo, querida, Mónica Tesoro, él no es tu marido, ¿eh? Él no es tu pareja que te está dejando por una trola, ¿eh? ¡No! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Tení tu pareja! Vos te estás desubicando. Silvia, Silvia, perdón. Y tengo un palito para ella. Silvia, te pido por el horario, por favor. ¿Mi hijo? ¿La trola? No, no, no. No repitamos, Silvia, por la duda, no importa. ¿Cuál es? Dale para adelante, dale para adelante. Así no la repito. Después me mandan a hablar a mí, igual. Tranquila, Silvia, dale, vamos. Digo, para vos, Tesoro, ya que tenés las de ganar, porque no tenés a él, que es lo más importante, podrías tener un poquitito más de delicadeza con la madre de tu pareja. Un poquito más de esa de que se la rasca y todo eso lo podemos evitar. Como suena burdo, ¿no? Claro, porque además hay vos que hacés, que te vas al bingo. Vos llevas las de ganar. Cuando uno lleva las de ganar, tiene hasta el derecho de guardar silencio. ¿Puedo decir que la suegra está celosa, Silvia, de ella? Absolutamente, yo lo lamento. Mi hijo es un perro dominado. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Está bien atendido. Es un dominado. Está bien atendido. No tiene... Le pone el calzón y él la sigue. Claro, está como perrito parlero. Sí, tal y cual. Lo que pasa es que mamá... Mamá es una metida y no me deja hacer mi vida. Y ese es el problema. Es una metida. Es una metida. Vos estás parada. Yo estoy feliz con mi mujer. Estás feliz. Nene, ¿cuándo estás con ella? ¿Cuántas horas en el día? Bueno, eso es un problema mío. En el momento que estoy lo paso bien. Pero vos pasás mucho tiempo sola. ¿Pasás mucho tiempo sola? Un poquito, sí. Pasás un poquito, pero... Veo, ¿con qué él llegue? Llegue con la plata. Con la tarasca, con la viva, con la billuja. Llega acá. Y esta relación se mantenga así es parte del éxito de su pareja, ¿no? Claro que sí. Hace nueve, ocho meses que están más o menos... Geniales. Conviviendo así. Ay, conviviendo. ¿Cómo se llaman con la convivencia? Bien, excelente. Y si no se ve... Está bien atendida. Si no se ve... A ver, un segundo, un segundo. ¿Y cómo se ve vos? Bueno, quizás sea parte del éxito no verse con la pareja. Quiero hacer una aclaración. La cara de Carlos lo dice todo. Digo, estás insatisfecho, pero totalmente. Se ve que hace mucho no estás con tu mujer y solamente estás trabajando. Pero yo me pregunto, ¿qué diferencia hay entre Noelia y entre Silvia y Laura? ¿Perdón? Si son todas, Silvia. No, 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 no. No, no, no. Carlos, 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 Carlos. No, miren. Ese zapato de Silvia Freire no habla castellano tampoco, chicos. No, 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 no. Decime un día tuyo cómo es. Ah, me levanto, desayuno y me voy al gimnasio. Para, vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Bueno, está bien. Vamos a ver qué tenemos acá. A ver qué pasa acá. A ver qué pasa acá, chicos. A ver, vamos a agrandar un poquito acá. A ver qué tenemos. Ahí llega Laburá, muerto. Le he quedado, hermano. Te parece la pelea de Mike Weber, imagínate. Donde veo un recoveco. A ver. Hola, gordo, ¿llegaste? ¿Cómo vas a dejar todo tirado? ¿Cómo vas a dejar todo tirado? ¿Cómo vas a dejar todo tirado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No puede más? Y no es que llegó borracho, ¿eh? Estoy cansado. Yo no veo que estoy cansada. Estoy todo el día haciendo cosas. Claro, está todo el día haciendo cosas en la casa. No puede sola. ¿Y si te tirás? Qué linda casa. ¿Y si te tirás? Haceme un café, gordo. ¿Haceme un café? No importa nada. Ah, estás reventado, tienes que hacer un café. Ahí está. Bueno, para que lo prepar... Ahí está. Ah, vos sol. ¿Por algún pelo de concha ese cualquier cosa? No, 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 no. No le importa nada. No le importa nada. Lucho, 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 no le importa nada. No, 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 no. ¿Así tratás a tu hijo? Está batiendo re bien en casa. A ver, Galgo, si corres, estamos acá. No importa, Lucho. A ver. ¿Estamos atentos? Estamos atentos a algo. No venga más. Llegó, llegó. Lucho, ¿cómo te...? Bienvenido, ¿eh? Gracias, gracias. Las señoras me pedían por vos, todas... Es bueno. Dime una cosa. ¿Está bien que uno tenga esa devoción por su mujer? Que uno tenga esta devoción de darle todo, que labure mil horas por día para darle todo lo mejor? No, tenerla bien, pero no exagerar. Ah, no exagerar. ¿Está exagerando acá el muchacho? Sí, claro, está pasado. Está pasado, está pasado de vuelta. ¿Se lo veo dominado, Lucho? Totalmente. Usted labura como 20 horas también, Lucho. No, ahora un poquito menos. Laburé 20, pero ahora un poco menos. Ahora más tiempo en la casa. Y me dijeron que ella tiene un Roll Royce, tiene todo lujo allá, ¿no? No, tiene lo justo y necesario. Nada más. Gracias, Lucho, gracias. Bueno, a ver, atención. La vuelta de Lucho, quería saludarlo. Usted sabe que es un ícono acá. Preguntale cuánto tiempo... ¿Cuánto tiempo están juntos? ¿Cuánto tiempo tienen sexo? ¿Cuántos días a la semana? Bueno, yo no puedo preguntarle eso. Bueno, perdón, chicas, perdón, perdón. Chicos, perdón, perdón. Me entiende bien. Pará, 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 pará. Me está preguntando tu... ¿Está haciendo una metida? Mira, Néstor, está bien. Lo mandó a llamar a tarjeta de crédito, ¿se dieron cuenta lo que pasó? O sea, vos llamaste porque las tarjetas estaban sin fondo, no estaban pagas. Bueno, puede que esté un poquitito ahora al rojo, pero supongo que la vamos a ir bajando. Conseguiría algo más para hacer. ¿Algo más de laburo para hacer? Sí, porque tenemos pensado ir a Brasil a hacer algunas cosas. Ay, no te puedo creer. Vacaciones, vacaciones para el chico. No te puedo creer. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo, cómo? Y no te olvides del auto, gordo. ¡Ah! ¡Ah, claro! Van a cambiar el auto. Claro, obvio. Pero él está en un taxi laburante. ¿A vos no te da cosa que él labure tantas horas por día? No, me encanta. ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿Te da orgullo saber que tu novia es un laburante que se gana el mango? Tal cual, tal cual. Nico, con él está 15 minutos y pregúntale cuántas horas en el día está con las amigas. ¿Y cómo sabe si no estás ahí? Perdón, 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 un segundo. Ay, qué mentira. Me dice tu suegra que yo te pregunte... No, vos la hacés. Perdón, un segundo. Me dice tu suegra que yo te pregunte que con él estás 15 minutos y me está diciendo que yo te pregunte a vos, porque es la pregunta de ella en realidad. ¿Cuántas veces estás con tu amiga? ¿Cuánto tiempo estás con tus amigas? 6, 7 horas. ¡Ah! Ahí tenés el amor. Bueno, y las amigas que son todas así son esposas de hombres ricos, millonarios. Son todas vagas como ella. Son todas vagas. ¿Qué sabés? Gimnasio, shopping, salida. ¿Hay alguna cosa que yo no le hice? Con la plata de mi hijo y también con mi plata, porque yo soy la que le termino pagando. Perdón, perdón, yo pregunto también. Yo pregunto. Hay que mantener todo esto. Carlos, vos sos un tipo feliz. Es un cornudo. Es un pobre cornudo. No. Perdón. Eso no es cierto. Y yo soy feliz con ella. A las amigas tampoco las conocen. Si tenés 15 minutos con ella, ¿cuándo mantenés ese cuerpo? Mirá, si ella es feliz con las amigas y cuando llego a la noche está bien conmigo, yo estoy contento. ¡Es feliz! Este hombre es feliz. ¡Es feliz! ¡Es feliz! ¡Es feliz, señores! ¡Eh, me voy a decir algo! ¡Y no me... ¡Es una cara dura! Yo les digo, y cuando yo les digo, atentí, cuando... Ustedes saben que esto recién empieza. Acá estamos calentando motores. Y si les digo que hay más... Sí, se va. Hay más. Hay mucho más. Si yo les digo que hay más, yo que vos me quedo ahí en... En la butaca, en el asiento donde estás en este momento almorceando con los compañeros de laburo. Tanto que me da yo de problema en este momento. Y digo, cuando volvamos, explota todo, chicos. Se va todo al demonio. Y sí, porque si la vamos a hacer, la vamos a servir. Atención, 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 atención. ¿Estarías dispuesto a laburar, a tener cuatro trabajos para poder mantener un estatus económico, para mantener un noviazgo que te exige todo eso? Acá algunas caras dicen que sí, otras caras dicen que no. Algunas dicen que no y que sí. La van pensando y dicen, laburé tanto, no me gustaría. Pero si tengo a esta novia, me encantaría. Él labura de taxista. Es encargado de un edificio. Cuida perros y además vende facturas en la calle. Hace todo eso para preguntarte a vos si tenemos en este caso una suegra que es metida en la relación o un novio que es un pollerudo. Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Y obviamente vamos a preguntársela a cada uno de los integrantes de esta historia, ¿no? Porque no debe ser nada fácil. Mónica, ¿vos la ves? Yo te dejo la llego a cruzar en la calle y me da ganas de abrazarla. Pero cada tanto es una botonera, es una botonera que te dispara un misil. Mónica, ¿tu hijo es un pollerudo o la novia es una oportunista? ¿O vos sos una metida? No, mi hijo es un pollerudo. Es un pollerudo, sí. Y ella es una vividora. Una vividora. Una vaga, una sinvergüenza, que le gusta vivir de arriba. Lindo, lindo. Encontró la oportunidad. Me encantaría contratarte para escribir Wikipedia de Noelia, ¿no? Encontró la oportunidad y ahí está. Yo te voy a decir una cosa. Vos recién dijiste, te veo por la calle y te daré un abrazo. Soy buena. Soy buena con la gente. Pero ella no se lo merece. Ella no me puede resistir a un abrazo. Y cuando tengo que dar el abrazo, lo doy. Me está haciendo mal de verlo a mi hijo así. ¿Por qué te pone mal verlo hacia tu hijo? Porque no tiene un futuro al lado de ella. Él no era así. ¿Qué se puede esperar de un chico que está trabajando, que tiene cuatro trabajos? Él lo tenía todo. Él lo tenía todo. Él lo tenía todo. ¿Y ella pensás que es la causa que le sacó todo a tu hijo? Todo. Escuchame una cosa. Ahora, ¿puedes parar de pestañear? Ya no tiene ni amigos. ¿Puedes parar de pestañear? ¿Vos pariste a tus amigos, loco? ¿No te podés mantener parado? ¿Estás cabeceando? ¿Estás liquidado? No, estoy un poquitito cansado, sí, por el rajo. Pero, no, yo tengo amigos. Lo que pasa es que ellos también tienen su vida. ¿Tenés amigos? Los ves menos, digamos. Cada uno tiene su familia. Claro, sí, cada uno tiene su tiempo. ¿Y ellos cómo te ven? O tus amigos te dicen, che, viste que a veces es muy difícil también decir a un amigo, mira, no me gusta tu novia, no me gusta cómo es tu novia. Y me parece que tu novia es difícil. Más de un amigo se la agarró a la novia. Más de un amigo. No, no. Más de un amigo se la agarró a la sinvergüenza. No, no. Eso es mentira. ¿Pero hay mal de un amigo que estuvo con vos? No, no. Eso es verdad. Perdón, perdón, perdón. ¿Estás loca? Tu suegra me está preguntando que yo te diga vos, que te traslades la pregunta, si vos estuviste con más de un amigo de él. No, estás loca. ¿Estás loca? ¿Vos estuviste con algún amigo de él alguna vez? No, jamás. Se comió mi la bocena. No, no. Nico, no, jamás. Pará, dejá de tirar este perfume, mujer, es muy rico, son cremitas, está todo el día, chiqui, chiqui, chiqui. Ahí está. O sea, cremitas que son importadas, se las compras vos. A mí me encanta porque le digas. A él le gusta que yo me cuide. ¿Algún amigo tuyo estuvo con ella? No, nunca. Nunca. ¿Y por qué no se me hace esa información? Se piensa que es Natalia Oreiro y es más ordinaria que canapé de morcilla. Vos sos ordinaria, hablando así. Vos sos ordinaria, mirate. Chicos, muy pronto va a estar la botana de Mónica para que se la puedan descargar en todas las aplicaciones. Impresionante. Vos tenés veneno, sos media Natalia Oreiro. Tenés un swing, ¿no? Ay, mirá, mirá, mirá. Te gusta el puso. Eso era siempre, güey. ¿Vos sentís que sos una diva? Digo, sentís que hago todo el resto. Yo te estoy mirando desde abajo, así. ¿Mirás a toda la gente así como en un cierto nivel? ¿Vos estás en un cierto nivel? Bueno, sí, se puede decir que sí. Se puede decir que sí. Me gusta cuidarme. ¿Te gusta cuidarte? Sí, me encanta. ¿Sí? A mí también me gusta. Es solo un franco. ¿Te gusta que se te cuide? Sí, sí. Si fuese así en la tele, serías como Mirta, Susana. No, 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 no. Que esténme el botón porque me vuelvo loco. Mostrále el cuerpo. Sí. Perdón, está... Perdón, perdón, perdón. Mostrále tu cuerpo. No, pará, pará, pará. ¿Cómo que no crees? Ya lo vamos a hacer. Es un franco vacío. Perdón, el hashtag es numeral novia vividora SDP. Pueden tuitear ahí en este momento. Está explotando Twitter, se prende fuego. Quiero un par de tweets. A ver qué van diciendo, digo, ustedes. A mí no me parece que es una vividora. A mí me parece que es una vividora. Una gran compañera. Vamos a ver, vamos a ver. Estás hablando como Sergio Massa. Una gran compañera, con Malena, crack. Nancy Faria, dice, novia vividora SDP. Suegra metida, te dice Nancy. A vos, a vos. Sí, sos una metida. Perdón, perdón, chicos. Esto quedaría gráficamente ahora que fui a clase de plástica, que estoy preparándome para mi hijito. Esto es suegra metida y sería vos la flecha. O sea, serías vos la suegra metida, ¿me entendés? A ver, vamos a ver qué tenemos acá. A ver qué dice acá. Si querés tener tu ropa, tus cosas, no hay nada mejor que trabajar, dice Jennifer. Eso es envidia. ¿No te gusta trabajar? Eso es envidia. Enseñale esa palabra, no la conoces. Eso es envidia. O sea, nunca trabajaste. Perdón, perdón, ¿nunca trabajaste en tu vida? No. ¿Antes de él tenías otro novio que tenías la misma situación económica? Bueno, ella me conoció así. Tenía otro que la mantenía. ¿Cómo tenía otro que la mantenía? Tenía otro. Ella busca personas que la mantengan. Siempre. Siempre igual. Siempre. Por eso no te cae nada bien, ¿no? No, por supuesto. Decíle algo a tu mamá porque... Bueno, pará, pará, pará. Vamos mal. Pará, pará, pará. Pará, pará. A ver, a ver. Nicolás dice, es un pollerudo. A ver quién tuitea. Lo voy a estar leyendo con este hashtag, chicos. A ver quién va tuiteando, novia vividora, SDP. Es el hashtag que estamos utilizando en este mediodía. A ver qué tenemos. Hay un montón de tuits en este mediodía. Él es un idiota. Ella está con él por plata. Cuando no tenga más para darle, lo deja. ¿Qué pasa? Perdón. Ahí es una buena pregunta. ¿Qué pasa si él deja de trabajar? No. Un hombre de tres, cuatro laburos tiene dos y los ingresos son menores, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Vos pensás que el amor seguiría si vos no tuvieses nada, por ejemplo? Mi amor, ¿te buscaste otro laburo más? No, pero pará, pará. Dejame, dejame hablar con... Si vos dejaras dos trabajos, por ejemplo. Para vivir. Para, viste, más o menos llegar a fin de mes, llegar bien. Lo deja el segundo día. Lo deja el segundo día. Si vos le decís, mi amor, no tengo más para comprarte, no tengo para dar tarjeta de crédito, tenemos que reducir los gastos. ¿Pensás que se quedaría con vos o no? No, pienso que esa situación no va a llegar. No va a llegar. O sea, vos vas a laburar de astronauta. Sí, a mí me gusta trabajar. ¿Te gusta laburar? El trabajo de identifica, a mí me gusta, no sé por qué ella se mete, no me está bien tranquilo. Sí. Y no, yo voy a tratar de darle todos los gustos. O sea, nunca pensás dejar de laburar. Siempre pensás en darle todo a ella. Sí. ¿Y vos te das gustos? Yo me doy algunos gustos, sí. ¿Te das algunos gustos? Porque estos trabajos a mí me gustan. Entonces, cuando... Es increíble, porque llegar a reventar, que se nos hace café. Bueno, te pagan por hacer lo que te gusta. Está bien, bueno, pero es difícil, ¿no? A ver qué más tenemos acá. A ver, tengo una pregunta para el muchacho. Si hace todo por ella, ¿qué hizo ella por él? ¡Qué buena pregunta! Pedro, la André, la manda. ¡Qué pe... Mirá, perdón. ¿Qué hizo ella por él? Acá uno salió de Twitter me pregunta, que yo te pregunte a vos que te diga. Ahora, tengo una pregunta para el muchacho, o sea, para él. Si hace todo por ella, ¿qué hizo ella por él? Primero le voy a preguntar a la suegra. A ver. Si hace todo por ella, tu hijo, ¿qué hizo ella por él? Engatusarlo. Darle sexo. Darle sexo. Darle sexo. Por seco, nada más. A ver, a ver, a ver, te lo pregunto a vos, mujer. Es lo que todo hombre quiere, llegar a casa y comer bien. Buen sexo, decís vos. Claro que sí. Si él hizo todo por vos, mirá que hay una prueba reveladora, pero prepárense que en instantes explota la bomba, acá le llegó el problema. Atención. Si él hizo todo por vos, es medio trabalengua la pregunta. Si él hizo todo por vos, ¿qué hiciste vos por él? Bueno, le compro cosas también. ¿Qué le compras? Sí, calzones, medias. Mentira. Los tiene todo roto. Sí. ¿Qué querés? Pero este está comprando perfumes importados. A ver, Carp, a ver, Carp, a ver. ¿Qué tiene para decir? Noelia, tío, vos naciste. Ese es el regalo más lindo para Carlos, ¿ok? Carlos se debe a él. Vos naciste para él, ¿está claro? A vos te amo, Mónica. Yo nunca conocí a una persona como vos. Señores, ha llegado el momento de anunciar el momento favorito mío. Es cuando digo, si se va todo el demonio, que se vaya el demonio, pero que tenga pase VIP. ¿Me entendés? Que entres por la puerta grande. Si te recibe el demonio, te dice, bienvenido, ¿qué tal? Pase adelante. Ah, viene por parte del juego del problema. Sí, tenemos una prueba reveladora. Yo cuando apriete play en esta prueba reveladora, presten atención. Ya vimos este video. Vimos este video. Cuando le pide café, ¿recuerdan, no? Y si hago clic en el tercer video, puede llegar a explotar todo. ¿Se imaginan? Solamente hay una cama. Estamos hablando de sexo. Estamos hablando de algo vividor. Lo voy a agrandar. Él está con un almohadón dormido, abrazado, casi chapando. ¿Qué es lo que pasará? Lo vamos a ver después de la pausa, señores. Bueno, acá estamos en este mediodía. Atención, yo tengo una pregunta que fue un misil más potente que el de Mónica. La verdad que Mónica, si la contrata Corea del Norte con Estados Unidos, gana la Tercera Guerra Mundial con la frase que tiró. Fue increíble lo que ha pasado. Ahora, yo les dije, cuando me pongo serio es porque la cosa está por explotar. La cosa está caliente. Y acá hay una prueba reveladora en el show del problema que puede llegar a cambiarlo todo. Acabamos de sentir, por lo menos, Mónica está diciendo que su hijo está siendo explotado por su novia. Ellos dicen que no, que tienen la vida que sueñan. Pero vamos a ver si es la vida que sueña tu hijo o no es la vida que sueña. Prepárense, porque supuestamente ella, la novia, Noelia, es como una máquina sexual. Un toro, un toro vellino. La máquina es espectacular. Vamos a ver si con tu cara es lo que realmente demostrás o no. Señores, prueba reveladora en este mediodía. Y esta es la prueba reveladora que la hago así. Mirá, mirá cómo hago. Casi exploto la pantalla. A ver, señores, a ver, a ver, despertate. Uy, qué linda está, mi amor. Hay que ir a laburar, mirá. ¿Querías fiesta? ¡No! Mirá, levantate que llegás tarde. O sea, vos querías... No, chicos, no, no. ¿Pollero? Ah, claro, no es que iban a tener una situación. Pensé que yo ponía play y empezaba como el chiqui chiqui. Nico. O sea, ella lo esquiva a tu hijo. Nico, yo te voy a contar una situación. A ver, pará, pará, pará. Yo te voy a contar una situación. Pará, porque yo no empecé yoga, no empecé... Ay, señoras, mirando, ¿no? Yo te voy a contar una situación. Sí. Mi hijo es un pollerudo, pero por la siguiente cosa. Sí. Llega la tarjeta, la... ¿El resumen de la tarjeta? El resumen de la tarjeta. Y cuando veo, lencería erótica. Ah, sí, compra... Para la negra. Pero no lo están usando, no lo están usando. Lencería erótica. Y dio mal la dirección, llegó la lencería a mi casa. Eran así unas cositas, unos cilitos. Pero no lo están usando. Señores, señores, vamos a cerrar esta historia. No tengo más tiempo, porque la historia... ¡No! Seguimos hasta las novelas, más o menos, con la historia de la lencería. Escuchá, está, olvidate. Señores, prepárense. Tenemos el cierre de esta historia. La verdad es que cada vez hay más llamados en este programa. Este es el porcentaje. Mónica, la suegra, misil. El 67% de la gente está de tu lado. Carlos, el 37% de la gente está de su lado. Esta pareja no la están aprobando. Carlos, venía acá al lado mío. Mónica, venía acá al lado mío, por favor, si eso es tan amable. Señores, este es un momento muy importante. Es el momento de las definiciones. Silvia Freire, ¿cómo definís este conflicto? A ver. Suegra metida, sí. Novia vividora, sí. Uf. Hombre feliz, sí. Ok. Gracias, Silvia. Doctor, ¿está? Carlos, me da bronca por gente como él, estoy trabajando hoy en día acá. Trabajando, ok. Para darle los gustos a mí. Nada más. Muy profundo, Carmen. Laura Uffal. Me parece que aproveche acá la novia porque le queda poco tiempo. Muy bien. Gracias, Laura. Vamos a bajar el cono del silencio. Te ayudo a mojar. Ay, qué canchera que estás, mi amor, ¿eh? Vení acá, ubicate acá. Me vuelven locos. Bajemos el cono del silencio. Yo les voy a dar un minuto para que se miren cara a cara. Madre, hijo. Hijo, madre. A ver qué decís. No te llegues a quedar dormido en el cono del silencio, hermano. Mirá que adentro no se escucha nada. No se escucha absolutamente nada. Nadie escucha nada. Así que vamos a ver qué pasa. Sí hablaré este cono del silencio. Mi abuela me dice, háblase con uno. No, todavía no hablé nunca, pero el quilombo que me contaría. Señores, un minuto. A partir de ahora, en esta historia del mediodía, les agradezco. Les agradezco por la cantidad de mensajes, la gran cantidad de llamados. En esta historia del mediodía, que para todos los trabajos, que para todas las oficinas, que para todas las casas para ver este programa. Y también, seguramente, para reírse, para preocuparse, para emocionarse. Eso es el show del problema, ¿eh? Eso es el show del problema. La novia se piensa que es guandanara. Así arrancó la suegra. Y de guanda no tiene nada. Se cree una tal oregros. También llegó a tirar. La novia de mi hija le está reuniendo la vida a mi hijo. Tiene que tener cuatro trabajos para mantener lo que ella quiere. Claro, le compra perfumes importados, ropa, zapatos. Claro. Y el tipo es de que tiene cuatro laburos. Es taxista. Encargado de edificios. Cuida a los perros. Vende facturas. Vende café. Hace todo. Y él está feliz. Dice que está feliz. A uno le dice que es pollerudo. No le dan los números, ¿no? Laura Uffal, no le dan los números. No le dan los números. Impresionante. Es increíble lo que está pasando. Hay que tener control de todo en este mediodía. Porque uno tiene que pensar, si a uno le toca alguna vez una situación así. Señores, tiempo. A ver. Este lugar, de verdad, si yo tuviese el corazón y me lo pudiera sacar, lo tendría en la mano en este momento. Me pongo tan... Lo voy a dejar acá. Me pongo tan nervioso. Tan nervioso. Tan nervioso. Tomá. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? No hubo acuerdo. No hubo acuerdo. No la quiere dejar. Señores, no hubo acuerdo. Yo no tengo problema. La propuesta fue que la deje. Que la deje. Ah. Y no la vas a dejar. Y yo no la pienso dejar. Vas a seguir así. Por supuesto. Vas a seguir laburando todo lo que estás laburando. Yo estoy enamoradísimo. Igual te quiero felicitar porque no te quedaste dormido en el cono del cine. Si él no la deja, yo no le pago más la tarjeta de crédito. Te vas a cortar la tarjeta de crédito. ¿Vos le pagás la tarjeta de crédito? Sí. Dios proverá. Es raro esto. Dios proverá. O sea, vos querés seguir así, querés seguir con ella, cueste lo que cueste, digamos. Sí, sí, sí. Wow. A ver, vení para acá, corazón. Vení para acá, te ayudo. Nati Oreiro, vení para acá, mi vida. Yo la agradezco. Chicos, la piel, hasta la piel habla otro idioma. Chicos, impresionante. Las uñas, todo impresionante. Bueno, ¿estás feliz con la decisión de tu pareja? Sí. Chicos, agárrense de la mano, se van juntitos por allá. Gracias por haber venido. Vayan por allá. Gracias. Miren lo que son, ¿eh? No la podés ver, ¿eh? Sí, pero no tiene. Gracias. Yo igual te banco, te quiero. Deféndelo a tu hijo siempre, mujer. Siempre. Siempre, siempre. Anda por allá, hermosa. Gracias por todo, ¿eh? Gracias, chicas.